Gracias por llamarme. Un gustazo, Erick. Bueno, pasame... ¿Qué haces, Gaby, querido? ¿Cómo te va? Bien, Pelá. Sí, Gabriel Zurdo, especialista en ciberseguridad. Erick, pasame limpio la cantidad de personas que han fallecido hasta ahora. Se habla de 27, 30... Oficialmente, el Jezbolá dijo entre 30 y 40, que son los muertos, son los números oficiales que está dando el Jezbolá, pero hay que calcular una cantidad mucho mayor a ese número. Todavía no se saben realmente las consecuencias de lo que fue este ataque. Los números oficiales son esos, los números extraoficiales son por lo menos cuatro o cinco veces más que eso, sino superior también. Ahora, Erick, ¿cobra cada vez mayor sustento la posibilidad de que el Mossad le haya vendido a través de una empresa taiwanesa estos dispositivos, paneles solares, handys y los vipers o los localizadores personales a los líderes de Jezbolá? ¿Qué más se sabe al respecto? Mirá, acá hay que entender una cosa. Esta... Vamos a poner hipotéticamente que Israel está detrás de esta operación. Por más que repetimos que oficialmente Israel no se hace cargo de esto. Pero una operación así requiere de mucho tiempo. Digamos que pudo haber empezado allá por el año 2022, donde ya en ese momento Jezbolá empieza a utilizar el tema de los vipers, donde se hace el gran clic y quien da la gran idea a esta operación quizás es el mismo líder de Jezbolá, Hassan Nasrallah, que en este febrero, alrededor del 19 o del 20 de febrero, hace lo que se llama el discurso del celular. El discurso del celular es donde él dice que es mucho más importante lo que se puede espiar a través del celular de lo que se pueden espiar los espías extranjeros y enemigos. Por lo cual ordena la utilización masiva de vipers. Pero ya estaban algunas empresas relacionadas con los servicios de inteligencia extranjeros y occidentales, introduciendo el tema de los vipers dentro de la organización Jezbolá, y no solamente, a través de Irán también, a los hutíes en Yemen, a las milicias pro-iraníes en Irak. Poneme un punto que lo quiero sumar a Gabriel Zurdo. Gaby, ¿cómo les pueden haber dado estos vipers o estos handys? ¿Con qué adentro y cómo? Pentrita se llama. ¿Cómo? Pentrita. Pentrita. La hipótesis, como dice Erick, es una hipótesis por el momento. Sí, por supuesto. A ver, contame un poco más. La hipótesis, como decía Erick, ¿por qué Jezbolá jamás decide utilizar una red obsoleta, tecnología de más de 40 años, precisamente para... Que no los ubiquen. Exactamente. Geolocalización e inhibir la inteligencia por parte de Occidente. La hipótesis es, los servidores que administran la mensajería de los vipers o pagers fue intrusado a partir de esa intrusión que es un hackeo por parte de agencias de seguridad, supuestamente... Ahora, ¿pero cómo hackearon algo que es analógico? Existen varias formas, porque definitivamente ese servidor está conectado a la luz, tiene conexiones a dispositivos... El servidor está a 220, digamos. Sí. Como está a 220, hay algún dispositivo para ingresar al mismo. Exacto. Y los que mantienen esos servidores, que gestionan la mensajería en los vipers y en los pagers, son mantenidos por personas que enchufan, conectan y dan mantenimiento a esa máquina. Estas son hipótesis. O sea, no es que le pusieron un explosivo pegado a la batería de litio. Sí. A partir de la intrusión envían un mensaje que activa... Ah, y los activa toda la vez. Potencialmente la pentrita, que como bien dijo Eric, podría haber sido introducida a partir de... Hace cinco meses adquirieron los pagers a una empresa basada en Budapest, en Hungría, que obtuvo la licencia de la marca Gold Apollo, que es la marca de los pagers. Que se fabrican en Taiwán, ¿no? Que se fabrican en Taiwán, pero que en este caso era una compañía húngara. Esa pentrita es un explosivo ultrasensible, que nunca se usa solo, y que se activa, por ejemplo, para detonar una explosión mayor, para explosiones de bajo calibre. Y que podría haber sido activada a partir de la ejecución de un comando que elevó al extremo por saturación la temperatura de la batería. A ver, Eric, ¿cuántos vipers? Dale, lo que quieras, dale, dale, dale. Agrego algo a lo que se dijo recién. Dale. Por más que sea un sistema analógico, necesitas de una conexión para funcionar. Claro, lo que decía Gabriel. Los vipers utilizan una red. Por más que sea analógico, utilizan una red. Después, el tema de los vipers no es que a partir del discurso de Nasralla dejan de usar teléfonos celulares y empiezan a utilizar vipers. Ya venían utilizando vipers desde hace varios años. Lo que hace la inteligencia occidental son varias cosas. Primero, introducir desde el año 2022 una empresa que hace la triangulación para que los vipers lleguen a Hezbalá. Y lo que hace también es convencer a Hezbalá de que tienen que ayornar la tecnología de vipers que están utilizando para la adquisición de nuevos vipers. Entonces, ahí es cuando llegan los vipers con el explosivo adentro y preparados para que se pueda hacer este tipo de operación. Que requiere de mucho tiempo, de mucha preparación. Y fundamentalmente hay que entender que el objetivo de esta operación no era la de asesinar a los miembros del Hezbalá, sino de imponer que son vulnerables, que tienen falencia dentro de su organización y dejar en evidencia que la comunidad de inteligencia internacional puede llegar a donde sea, como sea y cuando sea. Vos estás en Tel Aviv, ¿no? Cerca de Tel Aviv. Ok. ¿Ahí la gente festeja esto o no? La gente es muy cautelosa con respecto... Sí, la palabra no es festejo, correcto. Pero lo tomó bien, digamos. Esto es un golpe de moral muy grande para Israel también. ¿Por qué? Es un golpe de moral muy grande. Ah, a favor de Israel. No te olvides que... A favor de Israel. No te olvides que el 7 de octubre, que se está por cumplir un año, es una fecha donde marcó una diferencia enorme sobre lo que era y es la capacidad de Israel de defenderse. Y esta forma de ataque es una forma de defensa también que tiene el Estado. Es un golpe muy positivo para los servicios de seguridad, de inteligencia, absolutamente para todo el sistema que tiene la obligación de defender a Israel. Pero no hay festejos. Vos no vas a ver festejos en la calle... No, no, te entiendo. La palabra no es festejo. Por lo que significa. Sino que insufló de confianza, ¿no? O levantó la moral del pueblo. Este debería haber sido el concepto. Más que la palabra festejo. Ahora, ¿hay más dispositivos, Eric, con esta ventrita o con lo que sea dispuestos para explotar o no? ¿Qué es lo que se comenta? Obviamente nadie tiene la precisión al respecto, ¿no? Pero ¿qué es lo que se comenta y cuál es tu conjetura? Mira, yo te voy a contestar con la única frase que en mi opinión es válida en este caso. No se sabe. Y no solamente que no se sabe, no se tiene que saber. Porque ese es el trabajo que hacen los servicios de inteligencia. Claro, 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 claro. La voy a sumar a Inés Cabdevila, editora de Internacionales de nuestro diario La Nación, para que me aporte la mirada política sobre este hecho que genera gran conmoción realmente por el mecanismo y la sofisticación de este ataque. Inés, ¿cómo te va? Bienvenida, buenas tardes. Hola, Esteban, ¿cómo estás? Bueno, ¿cuál es tu lectura de todo esto? No, más allá de todo lo que están comentando ahí del cinematográfico de la operación, el golpe de efecto, exacto, el golpe de efecto para Israel, ¿cómo sirve hacia adentro de Israel para levantar un poquito la moral respecto de la falla de seguridad e inteligencia del 7 de octubre? La pregunta acá es lo que va a suceder. Hassan Arralá, jefe de Hezbollah, hoy prometió venganza, prometió a Israel que iba a recibir una venganza allí donde la esperaba y allí donde no la esperaba. Es decir, que estamos ante una posibilidad de algo que supere las ofensivas aéreas que está lanzando Hezbollah hoy sobre Israel. Y no solo eso, sino cómo va a seguir desestabilizando todos estos frentes que se abren en torno a Israel a la región. Claro, porque tiene un frente con Hamas y ahora otro con Hezbollah. Sí, Hezbollah y otros grupos próximos, como se llaman grupos subsidiarios de Irán. Los butíes en Yemen tienen un poder de fuego que lentamente se va acercando al corazón y al cerebro de Israel. Y eso también le agrega una capa de peligrosidad a Israel. Cada vez más aislado respecto de sus vecinos inmediatos. Hay otro tipo de relaciones que se está gestando, tal vez con Arabia Saudita. Eso implica un nivel de volatilidad mayor para Mediodiente y por lo tanto también para el resto del mundo, Esteban, porque esto también va a impactar en las elecciones en Estados Unidos. A su vez, las elecciones en Estados Unidos, el efecto es en cada país tiene efecto. Por lo tanto, estamos en un conflicto que se agrava y con ello el mundo. Sí, Inés, para vos, ¿estuvo Mossad detrás de todo esto o no? Obviamente no hay una precisión. Nadie lo va a anunciar, pero ¿cuál es tu hipótesis? Mirá, yo creo que tiene la creatividad, la inteligencia, la logística y la capacidad de producción a la que estamos acostumbrados en otras operaciones de Mossad. Puede ser que haya habido colaboración con otras agencias de inteligencia. Es una conjetura simplemente basada en los antecedentes. Pero como decía recién Eric, acá no se sabe y es mejor no saberlo porque es una operación de inteligencia. Sí, ahora lo sumo a Gabriel Zurdo. Gabriel, también se adulteraron, si es la palabra correcta, paneles solares, también explotaron. Y en ese caso, Gabriel, ¿cómo lo hicieron? Podría ser parte del mismo proceso al que referíamos antes de intervención de la cadena de suministro, de enmascarar operaciones, como recién mencionaban, a partir de la demanda que tiene Hezbollah y los grupos armados de despegarse de tecnología que es monitoreable por Occidente. De hecho, pelado, el Reino Unido, por ejemplo, y por esta razón es que lo traigo a la mesa, acaba de votar una ley que se llama el Security Online Act, la ley de seguridad online, que establece dos cosas centrales. La posibilidad de intervenir telecomunicaciones, sistemas de mensajería como WhatsApp y redes sociales, en búsqueda de pedofilia y organización de ataques terroristas. Y esta es la razón, además, por la cual no solo tiene un golpe de efecto, como decían recién, sino que tiene un daño colateral desde el punto de vista de la exposición. Todos los que portaban un pager forman parte de Hezbollah o están vinculados con alguien de Hezbollah, que es el efecto secundario de esta operación. La información que hay en blogs y en foros de inteligencia hablan que esta operación fue planeada desde hace muchísimo tiempo, pero que el lunes de esta semana fue autorizada por Mossad y las Fuerzas Armadas israelíes. A ver, Eric, ¿cuántas explosiones fueron aproximadamente? Algunos hablan de 8.000, otros hablan de una cifra menor. ¿Cuántas se especula que fueron? Se especula que fueron entre 4.000 y 10.000 en total. Pero, otra vez, el número es irrelevante comparado con el resultado que esto trae. Hoy, como dijo Inés, habló Hassan Nasrallah. El discurso, más que nada, fue un discurso interno, fue un mensaje para su propia gente. Comparado con otros discursos que ha hecho, fue extremadamente suave. Ni siquiera llegó a decir, esto, ya estamos en guerra. Lo que dijo es, esto por parte de Israel es una declaración en guerra. Yo quiero recordarle a todos los televidentes, que desde el 8 de octubre, Jesuelá viene disparando entre 30 a 80 cohetes diarios sobre el norte de Israel. Si eso no es una declaración de guerra, alguien me tiene que explicar qué es. Pero el discurso de Nasrallah dentro de todo estuvo suave. Sí, Erick, me encanta hablar contigo, lo hicimos ayer también hoy, lo seguiremos. Un abrazo allí en Israel. Gracias, Erick Hetsch, politólogo, amigo, periodista. También Inés, gracias. Gracias de verdad por tu aporte. Muchas gracias por eso. Sumamente enriquecedor. Gracias, Gaby, por haber venido. Cómo no. Sí, Gabriel Zurdo, especialista en ciberseguridad. Declaró...